A veces los niños a partir de los 7-8 años empiezan a pensar mucho, entonces se preocupan por cosas que son muy pequeñas y nos cuesta explicarles que no se han de preocupar, se sobrepreocupan, también a veces somos nosotros los que provocamos esa situación. Pero bueno, en cualquier caso, el problema es uno de esos libros que te ayudará a enseñarles a relativizar las cosas que les pasan, a no darles tanta importancia a las cosas que se pueden solucionar fácilmente. Gracias.